Hola que tal gente de la Gamerteca, bienvenidos a un unboxing más Y el día de hoy es de Logitech, es un mouse, el GameMouse G400 Y tenemos por acá el teclado, miren tenemos el teclado G105 Vamos a empezar con el mouse Entonces, esto es de la gama de gaming de Logitech Vamos a empezar a abrir el mouse, como sabrán Pues todos tienen preferencias, de repente para jugar cierto tipo de juegos Pues, ay que necesito un mouse que haga esto, que tenga estos botones, que tenga estas otras cosas Entonces pues las marcas decidieron empezar a hacer los productos de la gama de gaming Entonces, esto es de Logitech, este es un mouse Y miren, ok, tenemos fácil y rápido de abrir Aquí tenemos como la información importante, esto nada más es como la cobertura Esto no lo vamos a liar, todos sabemos conectar los mouse a la computadora Todos sabemos que clic izquierdo o clic derecho, entonces no es importante leer Si lo quieren leer, pues también pueden hacerlo, ¿no? Entonces ahora vamos a abrir esto, que es ya el mouse Miren nada más, vamos a sacarlo de acá ¿Producción? Me marcan Le marcan a la producción Sí, bueno gente, regresamos de los comerciales Y bueno, ya tenemos aquí el mouse de Logitech Tenemos que es una entrada USB, como cualquier otra de un mouse Y tenemos, ok, vamos a sentirlo Se siente ligero, se siente ligero También tiene esto, por ejemplo, tiene aquí el hoyo para tu dedo gordo Tiene el hoyo para... ¡Ay, se me cayó! Tiene el dedo para tu dedo gordo de este lado Y de este otro lado también tiene para los demás dedos, ¿no? Entonces te embona bien la mano, te embona perfectamente Y tiene también, ok, tiene otros botones Tiene flechas Que no sabemos para qué sean bien No sabemos si es como para seleccionar algo Sin tener que usar las flechas del teclado o alguna otra cosa Tiene también estos botones de más y menos Tal vez es para subir o bajar el volumen No sé por qué un mouse tendría botones de subir y bajar el volumen Pero bueno, todos sabemos que el más y el menos Se asocia con subir y bajar el volumen de algo Entonces algo debe servir para eso Y aquí tenemos como un botón de menú Un botón como de menú Que tampoco sabemos para qué sea en general Pero bueno, tiene pues bastantes, bastantes botones El diseño está sencillo Pero está como elegante Sencillo, sencillo, elegante Tenemos este mouse Obviamente ya no son de bolita Si pensaban que todavía existían los mouse de bolita No, no, ya no hay mouse de bolita Ya todo es de láser Entonces bueno, este es el mouse que vamos a poner de este lado Y ahora sí, nos pasamos a lo que sigue Que es el teclado Tenemos aquí el teclado que es el G105 Tenemos G105 Entonces vamos a empezar a abrirlo El mouse es el... ¿Cuál dijimos que era? El 400, ¿no? Algo así Es el G400 Entonces vamos a... Ok, vamos a cortar Todo esto tiene... Para cortarle estas cosas Me lleva el carajo Ok, bueno Vamos a tratar de despegar esto poco a poco Porque pues... Producción tendrá un... Un corto tarjetas No, no tiene No ¿Qué pasó? No ¿Con los dedos? No, ok, bueno Entonces hay que hacerlo con los dedos, gente Esto es una de las complicaciones que hay Cuando compras un equipo Un periférico nuevo Pues que está lleno de diurex por todos lados Y pues tienes que andarlo... Despellejando, ¿no? Que ya quitamos uno Nos falta uno solamente Y ahora sí podemos abrirlo Yo sabía que no tenía que cortarme las uñas hoy Yo lo sabía Pero dije no No, no, no Hay que estar limpios Y hay que cortarnos las uñas Producción, a ver, por favor Muchas gracias ¿Cómo te llamas? Pepe Arch Pepe Arch, muchas gracias Bueno No puedo Es nomás de agradecer antes de que pase algo Yo les voy a contar de mi vida Hagan de cuenta que yo nací un 19 de octubre de 1989 Y en un lugar que se llama Hospital Ahí nací Perfecto, regresamos Se acabó la historia de mi vida Entonces ahora sí vamos a abrir el teclado Tenemos el teclado Tenemos aquí Como un tipo sabana Que es para... ¿A qué se ve más mal los teclados, no? Ok, los tenemos al revés Vamos a pasarlo de este lado Aquí está Y tenemos... Ok, podemos sacarlo Ok Ah, ok Primero se saca el cable de aquí, ¿no? Como ya todos saben Saben Porque entonces es como un tipo francés Entonces no se dice saben Se dice saben Ok, lo quitamos aquí también Tiene sus instructivos Que pues no vamos a usar tampoco Quitamos la caja de aquí Y tenemos... Ok Vamos a abrirlo Con cuidado Con cuidado Con cuidado Con cuidado Abrimos esta parte de la bolsa Abrimos la otra parte de... La bolsa Tomamos el mouse Y el teclado Y el teclado también Y lo sacamos de aquí Ok, perfecto Ahí está el mouse G105 de Logitech Lo que podemos ver de este lado Es que tenemos Obviamente los botones escape Los F's Aquí están marcados claramente W, S, A, D Los que son gamers Que obviamente son casi todos los que están viendo este canal Saben que con estas teclas Son las que se usan para mover Entonces adelante Hacia atrás Hacia la izquierda Y hacia la derecha D de derecha W de... O adelante S de atrás Y A de... A la izquierda ¿No? También tenemos aquí las flechas Eh... ¿Qué más tenemos diferente? Oh Producción Perdón Escupí No, gracias No te preocupes Tenemos el M1, M2, M3, M4 Estos seguramente son como memorias De configuraciones de diferentes juegos Por ejemplo Estás jugando un League of Legends Tienes las marcas del 1 al 5 Pues lo guardas en la memoria 1 Estás jugando Call of Duty Tienes las armas Memoria 2 Entonces ya seguramente Cuando estés en el juego Ah, tú jugando League of Legends La configuración del teclado 1 La configuración del teclado 2 Igual estoy diciendo tonterías Si no sirve para eso Y la M es otra cosa Pero ¿A poco no me vi bien mamá? ¿A poco no todos se quedaron? No mames Ese güey Pero no, no sabemos Ya si leen el instructivo Pues sabrán Para qué son las letras M Y las letras G G1, G2, G3, G4 Tampoco sé para qué sean Vamos a tratar de ver Si dice aquí en la caja Si dice algo de las Gs Y de las... Mira Touch G programables Por las actions Action blue ¿Por qué está en... En otro idioma? ¿Dónde está la inglesa? Teclas G programables Para acciones individuales Y macros Obviamente todos se entendieron No les tengo que explicar ¿Verdad? Sí, voy a suponer que sí Todos se entendieron Pero ya sabemos Que son las Gs Y las M Lo dicen para que sean En fin Bueno, ya lo verán Lo descubriremos con el... Con el tiempo Y bueno, tiene este botón Que es el conmutador Se llama conmutador Que está creado para... Pues para... Modo juego y escritor Permite desactivar Las teclas de Windows Menú contextual Para evitar interrupciones De juego A causa de pulsaciones involuntarias Ok, esto ya sé Que sí, que significa Fíjense Cuando le aprietan esta tecla Quiere decir que el teclado Está sumamente en modo gaming Entonces si le llegan a apretar El Windows Si le llegan a apretar Cualquier otra cosa Que haga que se salga del juego No lo va a tomar en cuenta Porque el teclado Está en modo gaming Cuando le vuelvan a apretar Entonces ya tiene Todas las funcionalidades Del teclado ¿Vale? Entonces, gente Aquí Esto fue el unboxing De los productos Logitech Tenemos aquí el teclado Producción Ahí se ve el mouse producción Sí, señor Entonces háganle cuenta Que se va a ver así Su 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 computadora Si tienen esto No, aquí está Yo soy la computadora Y estoy conectado Ahí está Listo Así se va a ver Si tienen esta Esta gama de gaming De Logitech Entonces Pues bueno, gente Hasta aquí El unboxing del día de hoy Ya saben que en la descripción Del video van a estar Las redes sociales De la Gamerteca Y las mías Para que ahí estemos En contacto También les voy a poner Las de Logitech Por si quieren O quieren ver más productos Pues los puedan Los puedan hacer Ver si les gustan Si no les gustan Y decidir Cual de todos Será adaptable Para ustedes Cual a ustedes Les gusta más Y pues lo puedan Adquirir Y puedan jugar con eso Entonces bueno Yo soy We're Ever We're Nos vemos la próxima Y cha 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 Mua Mua Mua